Música ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan todos? Espero que estén súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy para la video reacción al partido entre Deportes La Serena vs Colo Colo Válido por los octavos de final de la Copa Chile Bueno, ustedes saben que Colo Colo es el actual campeón Y es por eso que pasamos directamente a octavos de final Y no jugamos en la fase previa Porque la Copa Chile ya viene con una o dos fases ya previas Y Colo Colo llegó directamente a octavos de final por ser el actual campeón de la competición Así que nada, Colo Colo el último partido que jugó hace más o menos tres semanitas Y precisamente ante Deportes La Serena lo ganamos 2 a 0 en el Monumental Con polémica sobre el final, ustedes saben, así que el partido va a estar ahí Y además, por lo que sé, el peluca va a titular Así que ahí va a estar muy bueno esos duelos contra el peluca Y antes de ir con la video reacción, quería presentarles a los nuevos patrocinadores de este canal Que es Retro Ball, que hace ilustraciones como estas personalizadas Ahí envió esta de Esteban Paredes, que se ve perfecto ahí el diseño Y esta de Marcelo Bartichotto Así que desde ya agradecerle a los amigos de Retro Ball Que es el nuevo patrocinador de este canal Confío en el canal y se lo agradecemos mucho desde aquí Les dejaré este Instagram por acá para que ustedes le encarguen también Estos van con unos marcos acá que justo cuando me los envío no les quedaban Así que ustedes los pueden pedir con sus marcos que se ven aún más espectaculares A este Instagram que les dejaré aquí Y también lo dejaré en la descripción de este video Personalizado de la selección chilena de tu equipo favorito, la Católica, la U El que sea, ustedes le escriben y él lo hace personalizado Así que a este Instagram Y también como siempre con el auspicio a mis amigos de Hinchatazón Si quieres tomarte un cafecito con este tiempo que tenemos acá en Chile de invierno Los mejores Hinchatazón para sentirte en compañía Con un tazóncito de tu equipo favorito Disfrutando obviamente un partido de tu equipo favorito Yo me siento en plena compañía Acá con mis amigos de Retro Ball y Hinchatazón Que me mandan sus tremendos productos Así que a este Instagram de acá Dicho todo esto, vamos a la video reacción Vamos Colo Colo Vamos Colo Colo por fin Después de tres semanas Juega el Cacique y acá en el estadio de la portada Antes de Deporte de la Serena Que buena El Colorado Dale Morales Pégale Gol Y Guimarán tiene los goles Golazo Minuto tres Vamos Colo Colo La hizo todas Morales Por fin Por fin Morales Ahí entre medio de unos Entre piernas No, está todo habilitado Total habilitado Ganó en velocidad Morales La frenó Se cambió de pierna Y definió con sur de arriba Está ganando Colo Colo 1 a 0 acá señores Vamos Morales Vamos 1 a 0 Vamos Que lindo que es comenzar Ganando en el minuto 4 Viejo Vamos Bien Morales Bien Morales Ahí Matías Fernández Casi golazo De tiro libre Weón Brian Cortés Reaccionó a tiempo Viejo Tremenda reacción De Brian Cortés Viejo No, no, no Entró No, no Entró A ver No, no Entró completa Viejo Que etapa Donde Cortés Casi la ley Del hecho Ojito nomás Gol de Serena Weón Primer palo Weón No sé si es que fue de Matías Fernández Weón No sé si es que fue de Matías O cabecearon ahí en el primer palo Golazo de Matías Viejo Creo Olímpico 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 Weón Golazo de Matías Fernández Olímpico Gol de Matías Fernández La ley del ex Golazo de Matías Fernández Viejo Nada que hacer Olímpico Viejo Gustavo Quintero Ahora sí que va a decir Que la altura es necesaria Weón El peluca pierde con esto Weón Claramente Ojo Matías Weón Capaz que nos mande un gol De tiro libre ahora Parece que es el día mágico De Matías Weón Uff Pasó 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 Vamos Colo Colo Weón A tomar protagonismo De nuevo Uuuuh El Colorado Ahora golazo El Colorado Weón Pégale Solado Solari A Solari Le falta definición Viejo Falta un poco de definición A Solari Es bien encarador Genera Pero la definición Le ha costado mucho Solari En Colo Colo Tengo Fue al Colorado ¿Qué estuvo viejo El del Colorado? Segundo palo Weón Faltó muy poco La atajó Weón Solari Por fin Llegaba ¿Qué estuvo viejo? ¿En qué estuvo? Terminó el primer tiempo Gente 1-1 Pégale Costa Pero Costa Pégale el tiro ¿Por qué se demoran tanto? Vamos a morar El segundo palo Dale Le va a entrar Costa Gol Si de cómo está Golazo Vamos Golazo 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 Dos a uno Vamos Solari Qué buena Solari Muy bien Solari Con el rebote Ahí Muy buena Loco Qué bien Solari Con el rebote Que le quedó La tocó Atrás Yo dije se demoró mucho Costa Pero la colocó Al palo Y adentro Estamos Dos a uno Arriba Gente Golazos Hoy día Golazos Hoy día Partido de golazos Vamos Dale Costa Pégale Pégale El pibe Gol El pibe El pibe El pibe El pibe de oro Y el tres a uno El tres a uno El pibe de oro El pibe de oro El pibe de oro Sigue Coro Coro Tres a uno Señoras y señores Otra vez por la banda Apreció un solitario Solari Por el centro La mandó a guardar Y la celebración Típica La misma Que nos dejó En primera división El año pasado Error en la defensa Granate Lo aprovechó Todo esto Gaby Costa Con César Fuentes Ya apareció Solari Para dejarnos Sin garganta De nuevo Tres a uno El cacique Ahí está Señoras y señores Vamos Vamos Uff Ganaban el primer palo Ahí César Fuentes Loco Casi el cuatro a uno Y casi goleada Voy a decir algo Que ojalá no le moleste A todos los hinchos Pero para mí Daniel Gutiérrez No rinden De lateral No es rápido No es rápido Daniel Gutiérrez Lo están Lo están inventando Para que no Critiquemos a Quintero Pero él Rinde bien de central O sea De lateral izquierdo Se pierde Es un invento Vuelve a jugar El torta Por el cacique Después de la elección Desde noviembre El año pasado Vamos torta Mucho hinchito En estos últimos minutos Vamos 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 No La sacó de la línea Y era el cuarto De Emiliano Amor Viejo Uy el palo Otra vez Emiliano Amor Y terminó Gente Termina el partido Lo gana Colo Colo De visitante En el estadio La portada Fue 3 a 1 Vamos Colo Colo Ese era el comienzo Que yo quería ver Como extrañaba Gritar un gol De Colo Colito Ahí gritamos 3 Así que nada Gente Si les gustó La video Dejadme un fuerte Like Comentar Que les pareció El partido Siempre estaré Respondiendo Su opinión Abajito En los comentarios Suscríbanse Al canal Gente Que ya vamos Rumbo a los 6.000 Suscriptores Así que Bájate Apreta el botoncito rojo Y la campanita Para no perderte ningún video Mañana estaremos Con el partido más importante Que voy a hacer Durante este año Que es el octavo de final Chile-Brasil Así que nada gente Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Soy un simple hincha más Que ama este club Aliento a Colo Colo Al igual que tú Un guerrero de corazón El cacique fue mi luz The one pa' los guerreros Del Mapudum Boom Valiente, fuerte y grande El Mapuche nuestra sangre La ruca talentamos Y te seguimos a todas partes Gracias por amarte Nunca voy a abandonarte Aunque me traten de loco Por cantarte Chau